y ahora para meternos en un tema que mencionábamos en los títulos y tiene que ver con esta decisión del Gobierno Nacional de disolver la Subsecretaría de Géneros. Por ese motivo estamos en comunicación ya con Gabriela Sosa, quien es la directora de la Mesa Nacional de Mumala. Buenas noches, Gabriela, gracias por esta comunicación. Bueno, Gabriela, una decisión que ocurre a días nada más de un nuevo 3J, de un nuevo Ni Una Menos y en un contexto que el Gobierno Nacional está atentando contra los derechos y contra las necesidades y las vulneraciones que sufren las mujeres y las disidencias. Absolutamente una ofensa, una manifestación de crueldad de este Gobierno que ya en campaña alertábamos sobre los riesgos que corrían las mujeres y las diversidades sexuales, ha ampliado, por supuesto, el pueblo argentino porque manifestaba él y otros voceros de lo que era su futuro gabinete, este negacionismo de la violencia machista, ¿no? La consideración que este Gobierno tiene es que no existe ese tipo de violencia, niega la existencia de leyes, de convenios internacionales, con rango constitucional, incluso en la Argentina, y lo manifestó claramente, primero con la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, dejando esta subsecretaría como único organismo responsable para orientar las políticas hacia las mujeres y a las diversidades que sufrimos violencia por el solo hecho de serlo. En un país donde desde el primer Ni Una Menos, lo comentábamos hace unos días, hemos desde el primer Ni Una Menos, recuerdo a quienes estén escuchando, que fue en el 2015 hasta fin del año pasado, este país tuvo un promedio por año de 250 mujeres travestis, lesbianas asesinadas en esta modalidad extrema de la violencia machista que es el feminicidio, y que en solo este año ya hemos registrado, al 30 de mayo, 89 víctimas fatales de esta modalidad de violencia, ¿no? Por lo tanto, esta decisión del Gobierno Nacional no solamente va acorde a su mirada ideológica sobre la temática, sino que en concreto va a multiplicar las violencias porque sin recursos del Estado que puedan orientar, asesorar, que puedan brindar herramientas de asistencia, de prevención, claramente las víctimas van a estar muy desprotegidas, y además le agrego que es un Gobierno que toma estas decisiones en el plano material, donde también ha expulsado a las trabajadoras y equipos de esa secretaría, de esa subsecretaría, pero a la par de estos elementos bien concretos, se suman los discursos de odio que promueve el mismo Gobierno, lo que, como decía hace un momento, alienta y alimenta las prácticas violentas y machistas en la sociedad, ¿no? Sí. Bueno, pensaba, ¿no?, un poco cuál es el camino que queda en este contexto, Gabriela, ¿no? Seguramente las manifestaciones, las calles, pero bueno, ¿cómo enfrentar esta situación de un Gobierno Nacional que, como decíamos, y como decías, ¿no?, que no considera a las violencias machistas, las minimiza, y bueno, y deja al descubierto a situaciones de tremenda vulnerabilidad? Sí, totalmente. Por un lado, esto que vos decís, por supuesto, que lo venimos haciendo permanentemente la lucha, la resistencia, unirnos para reclamar, pero además tenemos recursos que son los organismos internacionales de derechos humanos a los que vamos a apelar, porque no solamente es la medida de un Gobierno, es el Estado argentino que está vulnerando los derechos que ya tenemos adquiridos y que, como decía, están vigentes en el plano de la legislación nacional, pero que también son compromisos que se han asumido desde hace muchos años. De hecho, desde la Reforma Constitucional de 1994, donde nuestra Constitución incluye convenios y convenciones internacionales de derechos humanos también incluye derechos de las mujeres, ahí tenemos, y en ese momento se incorporó CEDAW, que es una de las más importantes convenciones para la eliminación de la violencia machista, bueno, son recursos a los que vamos a apelar seguramente contra otras organizaciones, porque necesitamos que haya de manera internacional un monitoreo de lo que se está haciendo en la Argentina, y también es un recurso a los que apelamos las mujeres cuando el Estado argentino ha vulnerado derechos y no se ha conseguido en el orden local, por ejemplo, la justicia en algunos casos, ¿no? No es, si bien quizás no es muy conocido, pero cuando hay un proceso que una víctima teniendo razones no consigue justicia en el país puede apelar a organismos y comités internacionales de derechos humanos buscando que el país pueda efectivamente brindar justicia. En este caso, también los organismos internacionales pueden hacer notar al Estado argentino el incumplimiento de los compromisos. Por lo tanto, seguramente a la par de la lucha también estemos impulsando algunos pedidos de intervención de estos comités internacionales para que se revisen las medidas del gobierno. Recién repasabas un poco los números, ¿no?, de la expresión más cruda que tiene la violencia machista que es el femicidio, pero pensaba también en lo que tiene que ver con la prevención, ¿no?, y cómo el corrimiento del Estado va a impactar en eso y en todo un trabajo que se viene realizando hace muchos años con respecto, por ejemplo, a la ESI, ¿no?, y a tratar de erradicar, de trabajar con niños, niñas, adolescentes, en lo que tiene que ver con las distintas violencias. Sí, tal cual, pero que además a esto de la educación sexual integral tan importante para construir futuros sin violencia machista, también hace pocos meses, en realidad creo que hace dos meses, si no un poquito menos, también se desmanteló un programa que tenía como objetivo la prevención del embarazo adolescente y que había tenido y que iba teniendo mucha efectividad, había bajado el embarazo adolescente y cuando digo esto de embarazo adolescente me refiero a que muchas de las situaciones, embarazo adolescente no deseado, producto de violaciones a niñas y adolescentes, bueno, también es un fuego de iniciativa que, como te decía, redujo a la mitad estos embarazos y que ha sido desmantelado. Y así podemos seguir sumando y no solo en estas políticas, recortes y ajustes en estas políticas o eliminación, políticas que tienen en su nombre de concreto, temáticas bien directas, relacionadas con las mujeres y las diversidades, sino que también la ejecución incluye otros tipos de violencia que se consideran de género, como es, por ejemplo, la violencia económica. Entonces, en un país donde además, cuando habla de achicamiento del Estado, no solamente se refiere a esta área específica, sino a los dispositivos de salud mental, se refiere al mismo trabajo, a los recursos mínimos que nos traigo una política social, quizás para brindar algo de autonomía de los agresores que en muchos casos son proveedores económicos del hogar. Bueno, hablamos de también otros tipos de violencia que el gobierno está promoviendo y multiplicando. Realmente es una situación grave, la repudiamos y, por supuesto, alentamos a seguir en la resistencia, pero también a buscar algunos recursos como los que se describí hace un momento para poder enfrentar esta situación. Bueno, Gabriela, queremos agradecerte mucho por estos minutos y, obviamente, continuaremos en contacto y también teniendo en cuenta lo que recién mencionabas de las medidas que se pueden llegar a tomar desde las distintas organizaciones. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, allí charlábamos con Gabriela Sosa, directora de la Mesa Nacional de Mumala, ante la decisión que tomó el gobierno nacional en las últimas horas de disolver la subsecretaría de género. Bueno, dejando al descubierto las políticas o las no políticas y el corrimiento del Estado ante las violencias machistas que se continúan y se incrementan en nuestro país. Obviamente estaremos continuando este tema porque, seguramente, como decía recién Gabriela, desde las organizaciones se tomarán diversas medidas. Llegó el momento de compartir un nuevo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más.